¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque creo que la han suavizado porque realmente cuando yo jugaba se llamaba Hijo de... ¿Vale? O sea, la verdad que era súper mega hiper entretenido. Pero bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona. El juego es completamente gratuito, lo encontraréis en el Play Store. Y tiene una cantidad de millones de instalaciones. Que bueno, los juegos están muy bien hechos, la verdad que el juego me encanta. Bueno, vamos a abrirlo y os voy a explicar un poquito cómo funciona. Para la gente que no ha jugado nunca, seguro que va a coger rápido la forma de jugar. Y seguramente, o espero que te enganche porque es una cosa que siempre tenemos que probar todos, ¿no? Porque son juegos muy muy pero muy divertidos. Cuando la instalamos, ¿vale? Lo primero que nos vamos a encontrar es esta interfaz en la cual, si pulsamos aquí, quitamos la música. Que yo por defecto la tengo quitada. La estrellita para comentar la aplicación en el Play Store, para dar tu puntuación. Aquí vemos los créditos de la persona que lo ha desarrollado. Y aquí tenemos una serie de desafíos, ¿vale? Como por ejemplo, ganar 10 partidas en cualquier modo. Yo llevo 3. Y bueno, más o menos una serie de desafíos para ir completando. Como un incentivo para que jueguen, ¿no? Si le damos a configuración, el nombre, el sexo de la persona, el chat, personalizar el avatar. Esto que veis aquí. Límite de puntos y loguearnos con Facebook. Si nos logueamos con Facebook, sale nuestra foto que tengamos de perfil en Facebook. Esto lo digo, importante, porque te puede ahorrar unos pasos a la hora de jugar, o sea, a la hora de registrarte. Pero también se ve tu foto, ¿vale? Yo lo dejo ahí por si alguien no quiere que salga su foto. Bien, ahora os voy a explicar las reglas. Bueno, las reglas están aquí, ¿no? Podéis verlas evidentemente, pero es un tochaco de cuidado y no sé si voy a querer leeroslo. Jugar. Podemos jugar dos modos. Jugar solo, contra la máquina o multijugador. Multijugador busca a una persona al azar. Que ya esté en el juego. Y podemos jugar una partida con ella, evidentemente. Pero yo en este caso voy a jugar solo. Le voy a dar a uno, CPU. Bien, se reparten cinco cantas... Cinco cantas, madre mía. Cinco cartas para cada uno. ¿Vale? Entonces, vemos que el ocho de basto. Estamos jugando al ocho que está aquí y basto. Siempre nos está indicando el palo al que estamos jugando. Esto es importante porque cuando, por ejemplo, echamos una sota, cambian de color y no sabes a qué palo estás jugando. Esto lo voy a explicar ahora fácilmente. Por ejemplo, estamos a basto. Yo lo que puedo echar es o un ocho de otro palo o basto. Yo voy a echar un tres. El hecha un cuatro. Con el cuatro me salta de turno y puede volver a echar el otra carta. Con el caballo pasa exactamente igual. Puede saltar y puede echar otra carta. Si no tiene, pues no puede, evidentemente. Yo, por ejemplo, le voy a dar al caballo. ¿Vale? Once de basto. Once de copa. El hecha el ocho. Yo no tengo. Robo. Y tampoco puedo hacer nada. No puedo echar la sota. ¿Vale? Bien, os explico. El siete hace que puedas volver a echar. O sea, si tienes siete, 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 puedes echar tres cartas. Incluso una cuarta después del siete. Si tienes un dos, haces que roba dos. Pero si te echa un joker, pues te puedes llevar perfectamente seis cartas tú. O puede ser una batalla de dos, 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 dos. El juego está muy bien. Esto lo vais a entender y espero que salga alguna partida para que salga de ejemplo. Por ejemplo, ocho y copa. Pues la verdad que no tengo. Voy a tener que robar. Y ahora sí puedo echar el cinco. El roba, no tiene y pasa. Yo tampoco tengo. Robo. Paso. No puedo echar. El roba, tampoco puede. Yo tampoco puedo. Tampoco puede. Y ahora yo sí puedo. Ahora él puede echar otro nueve, evidentemente. Yo, por ejemplo, voy a echar uno. El echar cuatro. Y me echa un seis. Y ahora voy a probar suerte. Seguramente me la coma, pero bueno. Voy a echar un dos para que robe dos. Vale. Si él hubiera tenido otro dos, yo robaba cuatro. Y si yo hubiera tenido otro dos, él roba seis. Y si él tiene un joker, yo robo al menos diez cartas. Vale, porque el joker hace que pueda robar cinco cartas. Es muy puteante el juego porque cuando te queda una carta que es un dos o es un joker, si él pelea contigo con esa carta, te puede echar otro dos o otro joker y te puedes llevar diez cartas y no ganar. O sea que me ha pasado, ¿eh? Vale, vamos a seguir. Echamos un tres. Roba. Y ahora, por ejemplo, mirad. Son cinco cartas. Imaginaros que yo hubiera tenido el joker al final de cartas. Me he hecho otro joker y me llevo diez cartas. El juego está muy bien, la verdad. Es muy sencillito, no tiene nada. No tiene complicación ninguna. Y esto es lo que os decía, ¿vale? Como has echado el joker, tú perfectamente dices, bueno, voy a echar copas. Es que no puedes echar nada. Te tienes que fijar siempre aquí arriba. Vamos a espada. Entonces echamos espada, cambiaríamos de sentido. Él vuelve a cambiar de sentido, como somos dos. Pues no funciona del todo como debería funcionar. Si fuéramos tres, pues claro, se vería mejor el cambio de sentido. A mí me interesa, por ejemplo, echar oro. Él cambia oro porque las otras del mismo palo cambian a lo que quiera. Yo echo el siete y como tengo otro turno, echo dos. Y él roba dos. Me echo un caballo y yo no puedo hacer nada. Ocho, nada. Aquí perfectamente igual, nada. No tengo ni ocho ni oro. Tampoco tengo cuarto. Vale, y esto es una cosa muy importante. Cuando vas a echar la última carta, te sale un mensajito aquí que pone última carta. Si se te olvida darle, él puede decirlo. Y a ti te hace robar dos. Incluso al revés. Ahora, claro, ahora hasta aquí, pues perfectamente puede que gane. Yo echo esta. Si él tiene un doce, ganaría. Vale, no tiene. Yo ni tengo doce ni tengo oro. Tengo que pasar. Y tengo que echarle rápido alguna de estas dos cartas para que siga robando. O sea, porque es que si no se va a ir. Nada, paso. Pasa él también. Paso yo también. Pasa él también. Vale, cinco. A ver si con el cinco vamos cambiando. Sí, mira. Espada. No tengo espada. Voy a intentar echar basto para que robe dos. Vale. Él roba dos. Me echa basto. Yo echo el siete. Y no puedo hacer más nada. Ah, bueno, he hecho el seis ahora. Vale. Él roba joker. Por ejemplo. Yo puedo rebatirle con el dos. Me ha echado un joker. Si yo le echo un dos, él roba más cartas. Vamos a probar suerte. Vale, he visto todas las que ha robado, ¿no? O sea, se trata de eso, ¿no? Se trata de, entre comillas, putear, con perdón de la palabra, al oponente. Ha cambiado a espada. Vale, yo tengo espada. Ha echado espada de nuevo. Yo aquí ya no tengo. No tengo. Paso. Vale, ahora me ha hecho el robar con el joker. Vamos a espada. Seguimos echando espada. Esto puede ser interminable, evidentemente. Pero claro, la gracia está ahí, ¿no? En plan ese duelo. Esto es una prueba, evidentemente. Pero cuando se juntan tres o cuatro personas, esto es un caos. Es un caos porque no te sale la carta que quieres. Te hacen robar dos, cuatro, seis y te toca a ti ocho. Si no tienes el joker o si tú tienes el joker y la haces robar. Pero bueno, es que esto se puede convertir en una locura. Y está muy bien. La verdad es que el juego, a mí, por lo menos, me engancha muchísimo. Pero yo os digo, porque me recuerda mucho a cuando jugaba de pequeño. Bien, seguimos con copa. Jugador salteado. Me ha echado el cuatro. Me vuelve a saltar con el cuatro y pasa. Yo creo que sería conveniente intentar cambiar de palo. Pero claro, hasta que no salga la copa o basto, no puedo hacer nada. Vamos a ver. Claro, con el cuatro salto. Nada, es que no puedo hacer nada. Él tampoco. Mira, por ejemplo, dos. Me voy a arriesgar. Ahora él me ha hecho robar dos. Es que es eso. No sé si tengo oro. No, no tengo oro. Mira, ahora sí tengo. Cambio de sentido. El machado oro, un ocho. Tampoco tengo. Es que esto se puede convertir en una locura. Ocho. Bueno, pero está el duelo bastante interesante. Yo creo que es de las partidas que más he durado. Vamos a echar esta. Nueve. Vamos a cambiar de palo. A ver si puedo. Te toca otro tiro. Última carta, ¿veis? Yo voy a intentar. O voy a intentar nada. Pensaba que podía hacerle robar. Vale, ha ganado él, ¿vale? Pero para que veáis un poco como veis también, ¿vale? El juego se puede convertir en una locura. O sea, jugando de uno, de dos, de tres, incluso de cuatro, ya es locura un total. El juego es muy sencillo. Os va haciendo una recopilación de puntos que... O sea, yo pido, por ejemplo, 29 porque me hace la suma de todos mis puntos. ¿Vale? Con tri más puntos tengas, peor. O sea, es como que más cosas te llevas en el sentido negativa. Y él, pues, ahora mismo no ha sumado ningún punto negativo. Si, por ejemplo, hubiese sido al revés, pues él sigue a 29. La partida siguiente pierde, son 100, 200. Ya es más complicado llegar a un equilibrio conmigo. Así que nada, pues simplemente eso. Un juego bastante divertido que, de verdad, echarle un ojo porque... Podéis pegaros unos vicios tremendos. Y está muy, pero que muy bien. Así que nada, chicos. Un saludo. Lo tendréis todo en la descripción del vídeo. Como siempre. Sin publicidad y sin nada. Espero que te haya gustado. Darle a like. Darle una oportunidad. Porque hay juegos de cartas que son muy, pero que muy entretenidos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta la próxima.